Pasa que yo tengo, cuando yo grabo de pie, tengo que pasar la escoba porque la mínima piedrita o arenita o tierrita, lo que sea, que yo sienta en el pie, como que me siento incómodo y no me gusta, tengo que, ustedes me entienden, tengo que sentirme bacano, que nada me molete, yo grabo bacano, pero los seguidores míos como que no me entienden, hermano, como la cosa. Dale like si tú también vas de tu casa, si tú también vas de tu habitación, si tú también te molesta pisar arena en tu casa, en la playa hay otra cosa, no, pero tú en la playa la pisas, claro, pero tu habitación es la playa, pero es verdad, Dios mío, que es lo que vamos a hacer, a mí no me gusta grabar en chancleta y encima para que no suene, ve, no suena, pero si grabo con la chancleta o con tenis, suena fuerte cuando salto o cualquier tontería y entonces me molesta a mí y molesta a los vecinos abajo, entonces es mejor así, ¿no? Que hoy voy a grabar, señores, utilizando todo este espacio, voy a desaparecerme por aquí, por aquí, por aquí y todo esto lado, señores. Wey, ¿qué es lo que hay, mi gente? GCTV en la casa representando, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¡Pam! Ativo en la casa, bueno, señores, como siempre les digo en cada video que yo publico, les doy, pero, 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 siempre les doy las gracias por tanto que me apoyan, tantos comentarios positivos, les pido una única cosita y es que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones para que recibas una notificación de cada uno de los videos que yo estaré subiendo últimamente por este canal de YouTube. Así que, señores, yo creo que estaba desenfocado. Ay, esta camarita siempre me hace de la suya. O sea, yo estaba hablando desenfocado, pero yo no voy a volver a repetir la intro, o sea, se va a quedar con esa mima y ahora me voy a dar cuenta de que tú te vienes enfocada. Ey, a esta cámara le encanta, se me pasa vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ella, eh? Voy pa' afro, señores, me voy a hacer un afro del diablo, pero un afro así, pero un afro grandísimo. Enfócame, ven, enfócame que ya te estoy viendo la intención. Bueno, señores, tengo que decirles que dentro intro y vamos con la noticia, señores. Damas y caballeros, vamos a comenzar estas noticias del día de hoy continuando el caso de David Ortiz, donde supuestamente un joven nos cuenta, bueno, supuestamente no, un joven nos cuenta la supuesta historia de por qué le pasó eso a David Ortiz. ¿Qué es eso, Yeezy? Pues ya lo saben, en mi video anterior, que es este que aparece en esa tarjetita, está todo detallado. Ve a verlo y luego vienes acá si aún no lo has visto. Escuchemos lo que dice este joven. Así, viejo, a nadie le tiran un plomazo pegadito de la columna lumbar para dar un escarmiento. Eso fue un sicario reconocido, que ya la policía tiene todo su ficha y todo su dato, y fue a darle para abajo que le tiraron. Y eso es así mi mito, como lo dice ese cuadro. Así mi mito. David Ortiz está majando una tipa, que la tipa es de un verdugo. Y ya David y el verdugo se han enfrentado. Hace tres meses sucedió un hecho en el lincolnazo, ahí que yo estaba sentado ahí mirando un juego, y David llegó y desbarató la gipeta de él, una lesu blanca que tiene. Lo aro lo desbarató porque él venía corriendo adelante, le venía cayendo atrás una nativa negra. Y eso no salió a la luz pública, pero todos esos bomberos de ahí, de la única bomba que hay en la lincoln, lo saben porque ellos fueron los que le hicieron un círculo a David Ortiz. Y después entonces, cuando la gipeta pasó y siguió, dice David, y que estos paparazzi me tienen alto. Tú sabes que en este país aquí no hay paparazzi. Y eso era para que malos que venían huyéndole ahí a traer. Y míralo, lo que pasó anoche ahí. Al que están velando, lo agarran. Y eso va muy cerca de lo que están publicando ahí. Bueno señores, pues ahí escucharon, suena creíble. Esa historia suena bastante creíble y lo dice en un tono muy serio. Pero esperemos ver resultados ya cuando David esté tranquilo, un poco más recuperado, que pueda dar declaraciones de esto y decir qué sucede, aumentar su seguridad. Porque él estaba ahí en un sitio oscuro y tan flexible. Había un seguridad de él cerca, pero yo que sé, un seguridad un poco... Dolmío, espabila, que tú estás protegiendo a David Ortiz. Yo seguridad de David Ortiz y tú y ese burlaísimo, pero señores, pero Jesús. Bueno señores, también les tengo buenas noticias sobre David Ortiz y malas noticias también. Unas noticias penosas le tengo de David Ortiz que ahora les voy a contar. Ahora vamos con la buena y es que David Ortiz ya llegó a Boston y pues vamos a mostrarle la ambulancia en la que lo transportan y con mucha policía respaldándolo. Veamos. Eso es para que ustedes vean lo que vale David Ortiz. Es como si fuese un presidente que va ahí, como si de un presidente se tratase. Ahí va David Ortiz y todo eso pues obviamente está custodiado por su equipo de Boston, de béisbol. Y fíjense, lo tratan como un rey, como un rey. Así mismo tenemos que tratarlo nosotros los dominicanos, que por supuesto lo tratamos igual. Ok, Yeezy, esa fue la noticia buena. Ahora cuéntame la mala, por favor. Atención señores. Los cirujanos especializados en traumatología dicen que las lesiones de David Ortiz podrían ser potencialmente mortal. El tipo de lesiones que David Ortiz sufrió al recibir el disparo el domingo por la noche es muy grave y posiblemente mortal. Según los cirujanos de trauma de Massachusetts que basaron sus comentarios en informes noticiosos sobre el ataque, todas las heridas de bala pueden ser graves, especialmente los disparos en el abdomen, dijo el director Peter Burke, jefe de ciudadanos intensivos de cirugía de trauma en el centro médico de Boston. Muchos órganos fueron lesionados. El jugador retirado de los medias rojas recibió un disparo en la espalda en el bar de República Dominicana. Informes noticieros dijeron que su colon, vesícula biliar e hígado sufrieron daño. Con tal lesión, Ortiz podía haber muerto en la escena o desangrarse hasta morir después. El hecho de que sobrevivió hasta ahora es bueno, dijo Burke. Las consecuencias posteriores tomarán tiempo para desarrollarse. Hizo el primer obstáculo. No murió. La mayor preocupación es el daño al colon, dijo el director Ornacio Hohmann, jefe de cirugía de trauma en el centro médico. Cuando el colon se abre, las huesas se derraman en el abdomen y pueden causar infecciones graves. Los médicos pueden limpiarlo y el caso de Ortiz, según se informa, reconectaron el colon. Pero tal reparación puede gotear y las fugas a menudo son difíciles de detectar durante algún tiempo. Para cuando llegas allí, las heces están por toda la cavidad abdominal, arriesgando una infección mortal, dijo Hohmann. Además dijo, cuando tienes ese tipo de fugas, no puedes volver a conectar los extremos del intestino. Tienes que hacer una colostomía. Una colostomía es un procedimiento en el que el colon conecta a un orificio a la pared abdominal y las heces se recogen en una bolsa unida al abdomen. Además, según la ubicación de la lesión, Hohmann sospecha que Ortiz también sufrió daños en el riñón derecho, aunque las noticias no lo mencionan. Señores, David Ortiz... Mal... Mal... Esperábamos que no saliese nada mal porque no lo merece, repito, David Ortiz no merece nada de esto. No lo merece para nada, para nada, para nada lo merece, señores. Pero la vida le da sorpresas a quien no merece este tipo de asuntos. Bueno, señores, ya cambiando de noticias, tenemos donde el artista rapero Residente hace una publicación en su cuenta de Instagram proponiéndole a sus seguidores, pues, cambiar su estilo de como él normalmente interactúa en las redes sociales a convertirse en un influencer real. Ya que... Las redes sociales están obligando a los artistas a ser influencers también, que, o sea, ¿a qué se refiere esto? Que si no tienes ciertos números de interacciones en las redes sociales, las personas te están viendo constantemente la cara, estás haciendo tonterías en las redes sociales, cosas raras, pues que... Tu música no se pegan igualmente. Pero en esta ocasión Residente les hace una propuesta a sus seguidores que es la siguiente. Veamos. Pues mira, estoy haciendo este video porque me mandaron a poner material en las redes sociales y no tengo material en las redes sociales. No tengo. Y no tengo porque no tengo ropa. Y la mayoría de los músicos hoy en día lo que hacen es modelar ropa. Y yo no tengo ropa porque me he visto mal con cojones, así que estoy jodido. Lo otro que puedo hacer es cantar en la bañera y hacer pendejasas así, pero no lo quiero hacer porque me da vergüenza. Me parece una estupidez. Así que decidí semanalmente hacer tópicos en video y en base a esos tópicos ustedes me hacen preguntas y luego yo les respondo en video a las preguntas que ustedes tienen. Así que todos los que me quieran o me odien o estén con dudas de algo, me hacen las preguntas, yo hago el fucking video y nos convertimos en lo que la industria de la música quiere que nos convirtamos ahora en influencers. Pero ¿y ese tipo acotado ahí así, loco? Pero ¿y no le duele el cuello, loco? Él está así loco y dormido, tranquilo. Como si nada estuviera pasando. Porque hace mucho no hago eso, ¿eh? Yo creo que tenemos que volver a lo viejo tiempo. Claro, ¿por qué no? A lo tiempo de cuando éramos picantes. Damas y caballeros, Raulín Rodríguez, bachatero dominicano. Él dice ser muy macho. Él dice ser un macho de hombres, señores. Pero ustedes mismos, ustedes mismos, vamos a ver esto. En algunas oportunidades han puesto en tela de juicio tu sexualidad. No sé si es por el tema de que te vices diferente, quizá como nosotros bachatero, o por qué. ¿Eso te ha afectado como los marijados familiarmente? No, mis familias se ríen. Porque en realidad yo tengo una manía. Muchas veces se han dicho que yo me rompo, me empanto, o sea, puede ser. Pero no, mira qué pasa. Yo soy muy macho, yo soy muy macho. Pero yo tengo una manía con estas manos, y con estas también, que yo les hago así. Canto cuando canto, y cuando a veces hablo. ¿Y no te molesta? Que la gente especula. No, no. No disfruto, porque yo sé que no soy así. Yo soy muy macho. Sí, sí. Pero en el arte tú sabes que todo se vale. Y todo, y una te expulsa. Otra publicación, señores, aún un tantito más extraña. Veamos. ¿Qué te gusta de tu cuerpo? Me gusta la pompi. Y mi pecho. ¿Te atreverías a encuerarte para unos cuerpos hot o algo parecido? ¿Para unas fotos? Bueno, sí, lo puedo hacer, pero voy a hacer unos arreglitos todos. ¿Algún tatuaje te has hecho? No, eso no me gusta, no. ¿Alguna manía que tú tengas? Maña, manía. Hacer eso. ¿Y lo haces cantando? Sí, sí, lo hago. Pero la gente no se da cuenta. Pero tú tienes conocimiento y seguro lo puedes controlar también. Sí, pero hago que me sale natural. O sea que... Y me... Los profesores de canto me dicen que no lo haga porque... Te afecta la garganta. Sí. Te recomiendo que te tome el café para que no se te enfríe. Que pruebes el jalado y que cojas energía porque tú me tienes que llevar al reto, al challenge. Por si alguien por su nombre a lo mejor no lo conoce, Raulín Rodríguez. Él canta una canción muy famosa que les voy a poner ahora mismo en breve. Vamos a escucharlo, señores. ¿Qué canción canta él? Y que normalmente uno... Raulín Rodríguez. Normalmente uno no se suele esperar, pues... Este tipo de cosas, ¿no? De un señor tan... ¿No? Vamos a ver. Bueno, eh... Él dijo que no lo es. O sea que... Él se defendió, dijo que no lo es. Y si lo fuese, pues... No tendría ningún problema si lo dice. Estaría bien porque es su vida, ¿no? Yo soy GCTV. Quiero más que me dejen en los comentarios... Principalmente sobre David Ortiz. Enfóquense también sobre David Ortiz. Desearle pronta recuperación ahí. Vamos a ver si yo qué sé. Si él ve este video y lee los comentarios cuando esté bien y su humor aumenta. Si le quieres dejar algo dicho, puede ser que lea estos comentarios. Yo soy GCTV. Para mí es un placer hacer videos para ustedes. Yo espero que se suscriban. Activen la campanita de las notificaciones. Eh... Que Dios me lo bendiga a toditos. Lo tengo por aquí. Un Dios te bendiga. Que... Que... Que se ve bien. Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga a todos los que me siguen. Y que me apoyan diariamente. Yo me despido. Así, mi gente. Que Dios te bendiga a todos los que me siguen. Y que Dios te bendiga a todos los que me siguen. Y que Dios te bendiga a todos los que me siguen.